Cambiando de tema, todos los años se habla del fin del mundo y líderes evangélicos aseguran que en la Biblia escrito está, habrán falsos profetas interesados en confundir a los verdaderos cristianos. Luego de una aseveración hecha por aficionados de la astronomía y la numerología bíblica, en la que se asegura que el próximo 23 de septiembre será el apocalipsis del mundo, explicando que la luna aparecerá a los pies de la constelación de Virgo, los estudiosos de la Biblia aseguran que esto es algo que no puede ser revelado, ya que el único ser capaz de ejecutarlo es el Señor Dios Todopoderoso. El pueblo creyente y el pueblo que cree en Dios debe tener la sabiduría y el entendimiento que habrán muchas, muchas, muchas falsas profecías y que no necesariamente se cumplirán solo porque una persona lo dijo en su tiempo y su momento en base a una numerología. Las ciencias bíblicas nos dicen y la teología nos dicen que el fin del mundo está preparado y reservado solamente en la mente y en el conocimiento de Dios. Igualmente quienes lo hacen tienen el propósito de trascender a costillas de lo que sea. Cuando estos acontecimientos se dan, dice que muchas personas buscan llamar la atención. Algunas veces de repente escribimos un libro, escribimos una película, escribimos alguna revista y queremos de repente trascender en el mundo o llamar la atención. La asombrosa publicación detalla también que el gran eclipse americano, que tendrá lugar el próximo 21 de agosto, será un presagio porque ese día amanecerá oscuro, tal como lo predijo el profeta Isabel.